¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al Mundo Gamer! Hoy les traigo un video de Minecraft Ya sé, ya sé, estoy un poco tarde Pero bueno, lo que les quería contar es que Dices, que digan, ¿a dónde está serie Nuestro Mundo? Bueno, lo que pasó fue, se cortó la luz Y sí, mientras estaba grabando el video ¿Cómo se llama? Se me borraron los datos Se dañaron los datos ¿Y por qué no subiste video por mucho tiempo? Por esa razón y por otra ¿Cómo se llama? Se me cortó la luz Así, nos quedamos sin internet Así, siempre se volvía el internet Se cortaba, se volvía, se cortaba Entonces así no se podía subir videos Pero bueno chicos Esto, como se nos elimina el mundo Lo utilizaremos como un nuevo comienzo Así que sí, ¡vamos! Ahí ya, crear nuevo mundo Crear nuevo mundo Supervivencia No Difícil lo vamos a jugar amigos ¿Cómo? Difícil Cofre de bonificación Vamos a activar las Coordenadas Nombre Nombre Serie A ver Serie Serie 2 ¿Por qué? Porque ya saben lo que le pasó al otro Bueno, creamos Estamos jugando en difícil Así que ahora sí Nos tendremos que estar al máximo Viendo cada 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 extremo de la pantalla Atentos Veamos Te hago acá Un mapa Uh, estoy en la jungla Perfecto Perfecto Vamos a hacer Ahora yo me haré como una pequeña cabañita O más o menos a donde tengamos para sobrevivir Pero ahí no será mi verdadera casa Vamos a agarrar maderita Más o menos para tener Una pequeña cabañita No muy No muy grande Ni una mansión Nada Pequeñita para poder sobrevivir los primeros capítulos En mi casa nos la haremos en episodios Las haremos en directo Uh, ¿qué es esto? Cofre Andorchitas gratis Este es el cofre inicial Agarramos la andorchita Miren, perfecto para la ilumineación de la casa Que tenemos Manzana Uh, para plantar papas Pescado Y más maderita Uh, pico de piedra Bien Un hacha Perfecto Es recomendable también que ustedes cuando pongan Hay una modificación que les permite Tener un cofre inicial Esto no se puede configurar Si o si tiene que ser cuando empieza en el mundo O si no, no Si no, no les va a funcionar Ven los tablones También nos llevamos el cofre Por aquí va a ser nuestra casa A ver Aquí si hacemos una pequeña cabañita Está bien Pongo esto Después ya lo picaremos Bien Ahora para abajo Bien Bien Lo tenemos así Aquí Justito aquí vamos a hacer nuestra cabañita Y con poder sobrevivir la primera noche Ya Ya vamos Ganando mucho tiempo Vamos 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 Uh, semillitas para plantar Chau, 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 chau Tata, 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 tata Más semillitas Bien Y Aquí chicos Aquí va a ser nuestra cabañita Hacemos A ver Que se puede hacer Tablones de abeto Todos 64 64 Y Mi stack Bueno Hacemos esto ¿Qué es esto? Tinte marrón Ah, tinte marrón Muy bien A ver No la quiero la gran cosa Solo una pequeñita nomás A ver Así No la quiero tan grande Si haremos una puerta de todo Solo así Por ahora Pequeñita Tendremos que quitar este árbol O solo las pequeñas hojitas de acá Oh Palos Perfecto Bien Ya está bien ahí Ahí está bien Ya tenemos Como nuestra pequeña Como nuestra pequeña Casa O cabaña Va a ser de madera No la quiero la gran cosa Pequeñita Va perfecto Vamos Dos Un Nos falta esto A ver El piso Lo tenemos que hacer de un material También de madera ¿Por qué no? Me quedé Sin madera ¿Qué es esto? Doña de roble oscuro Y esta madera A ver ¿De qué es esta madera? Por curiosidad Para ver si es de la misma madera ¿Talones de diabetos? No Aquí tenemos el mapa inicial Mapa uno Mapa uno Es este Y vamos a sacar Todo este árbol Ya que estamos Toditito Agarramos maderita Y sacamos Otro árbol Otro árbol Del camino Bien Bien Justito Ya lo vamos a intentar sacar De momento vamos a hacer esto Los primeros pasos Este ¿Cuántos pisos ya tenemos? Uno Dos Tres Ese es el tres Yo creo que ya estaría bien Con tres pisos Bien Tres El tres está bien Vamos a hacerla Para que no se ve tan chiquita Y podamos saltar O podemos hacer lo que nosotros queramos Vamos a hacer un piso Así No sé No sé qué tal va a quedar Pero no la quiero La gran cosa Aunque sea pequeña Acogedora Y buena O sea más que suficiente A ver Bueno A ver Vamos a empezar a iluminar Vamos a hacer así La antorcha en el medio Bien Ahí Ya tenemos La primera parte Más madera Vamos a romper Todo esto después A ver Vamos a dejar Madera de aquí De por aquí nomás Este es alto Buenísimo A ver Bueno Al final Me está quedando La cabaña Un poco grande Un poco grandecita Quedan más Más bloques Ahí está ¿En serio? Bien Lo que vamos a hacer es Pasar el hacha En vez de la manzana Y así Hacemos más rápido Todo A ver Sabemos 34 Vamos Más que suficiente Creo Un palito Bien Tiene Perfecto A ver Bueno Así Bien Así Creo que es el techo De una cabaña Así Y así Está buena Yo creo que la entrada Tendría que ser Acá Pero no aquí Aquí Sino que tendría que ser Más o menos Acá diré yo Sí Ahí está Bien Y unas Antorchitas Nos vendría Perfecto Pero ahí está Pero ahí está bien Yo creo que ahí está Bien Es pequeñita Y acogedora Y me faltó Lo más importante La mesa de crafteo A ver Pero bueno Pero bueno La quería buscar Uh Puertas de abierto Yo no sabía que eran así Chup Quedó buena Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se podría cambiar El suelo Que tendría Un mejor Pero bueno Ahí está bien No tenemos Piedra Yo me quería Hacer un horno Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer de noche Pero como estamos en difícil No voy a salir Aunque me pueda hacer una Una espada Me podría hacer Y podría salir a pelear Bueno Voy a guardar Lo más importante Aquí Voy a guardar Esto 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 Bueno El pan me lo voy a llevar Claro Esto Es importante La manzanita La papa Esto Esto Y me llevo El mapa Para no perderme Es un mapa El localizador Aunque no sé Chicos Si salir Un enderman Saben que no es buena idea salir En estos momentos Hay un enderman Así que no es buena idea salir Más que estamos en difícil No quiero perder Y bueno A ver si se puede cambiar El suelo A un tipo De esta madera 22 Una pala Me serviría ¿Hay una pala? No Palos Hay Me hago una pala Ahora si vamos Más rápido Bien Ahora que estamos en difícil Nos beneficia En una cosa Cuando vayamos A buscar El portal Va a haber Muchos enderman Y eso Para Para Ender Pearl Ay Lo que he hecho Entró Chau No tengo La madera Suficiente Pero bueno Que se va a hacer La voy a hacer Con un otro Tipo de madera Porque esta No va a ser Nuestra casa Permanente Por así Si alcanza Ay A la casa Y bueno Listo Pequeña Acogedora Quedó buena En la casa La pequeña La mini cabaña Y que es lo que Podríamos hacer Ahora No sé Que les parece Si nosotros Además de Completar Minecraft Hacemos Los logros Si Los logros Así como Por ejemplo Pero Los logros De la Playstation 4 De los que Trae Minecraft Porque todavía No tengo La cuenta De Microsoft Ay no sé Amigos Chicos No sé Pero tengo Curiosidad A ver A ver Me voy a ir No, no No sé Pero bueno Bueno chicos Aquí acaba el video de hoy No se olviden de un fuerte like Darle al like A compartir A suscribirse Adiós Adiós No 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 No